¡Hola Great People! Yo soy Brenda. Bienvenidos a este canal. Si es la primera vez que estás por aquí no olvides suscribirte. Hoy en este vídeo les voy a enseñar algunas cosas de sus vidas cotidianas que probablemente estén haciendo mal. Cuando estaba planeando este vídeo se me hizo muy muy interesante, entonces espero que a ustedes les guste tanto como a mí y vamos a empezar con el vídeo. Cuando comemos de una bolsa de papas nos manchamos todos los dedos. Para evitar que esto pase dobla las dos esquinas inferiores hacia adentro y sigue doblando la bolsa hasta crear como un bowl. Así será más fácil comerlas ya que se quedarán paradas por sí solas. Si también te ha pasado esto cuando tomas de una lata, lo que tienes que hacer es voltear la anilla de la lata y pasar tu popote por en medio. Así te asegurarás que se quede en su lugar. Es muy molesto que cuando estamos escuchando música nuestros audífonos se caen, y se caen, y se caen. Dale like a este vídeo si a ti también te ha pasado. Para que no se caigan solo tienes que voltearlos, así de fácil. Pasa el cable por encima de tu oreja y listo. Música sin interrupciones. Probablemente has estado usando tus notas adhesivas mal todo este tiempo, y es que cuando se doblan de esta forma es muy molesto. El secreto está en la forma en la que las despegas. Si despegas tu nota hacia arriba, se doblará cuando la uses. Si la despegas hacia un lado, se quedará planita sin ningún problema. Si te equivocas cuando estés escribiendo y no quieres que nadie vea lo que escribiste, no taches las letras porque así el mensaje seguirá siendo visible. Mejor escribe letras aleatorias encima y así nadie lo podrá leer jamás. No te lastimes las uñas y los dedos cuando quieras meter una llave a tu llavero. Mejor toma un poquita grapas y abre la argolla para que sea más fácil meter tus llaves. Música Dicen por ahí que si cuando te sirves leche o jugo y se derrama todo, es porque lo estás sirviendo mal. Música Voltea la caja y sirve de esta forma para mantener tus mesas limpias. Música Entonces, si estabas haciendo estas cosas mal todo este tiempo, ¿cuál de esos trucos ya te sabías o cuál fue tu favorito? Muchas gracias por ver este video. Mis redes sociales te las dejo aquí en la pantalla para que puedas ir a seguirme. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Yo los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Bye! Música 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 Música